Agradecemos al señor Presidente de la República por la entrega. Procederemos a hacer entrega de un reconocimiento especial por parte de la primer que fatura el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a esta dirección nacional con sus 130 años de vida. Se entregará la Cruz del Fuego. Recibirá el Director Nacional de Bomberos en reconocimiento a la notable gestión que viene realizando, lo cual demuestra su decisión de entrega al trabajo humanitario y de servicio a la actividad. Convocamos al jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Comandante Martín Pucalón, para hacer entrega. En la resolución de este cuerpo, reza. Este cuerpo tiene el alto honor de hacer trascendental a todo el personal bajo su mando. El Honorable Consejo de Administración y Disciplina resolvió por unanimidad conceder la condecoración Cruz del Fuego al señor Director Nacional de Bomberos del Uruguay, Comisario Mayor Leandro Palomé. Comuníquese y Comuníquese, ordenado y firmado el 17 de octubre de 2017. Bien, finalizamos con la parte de premiación. Agradecemos al jefe de Bomberos de Guayaquil. A continuación, hará uso de la palabra el señor Director Nacional de Bomberos, Comisario Mayor Leandro Palomé. Comisario Mayor Leandro Palomé. Comisario Mayor Leandro Palomé. Comisario Mayor Leandro Palomé. Conozco. liver a la dirección . Trailerде, Motorsports, Comisario Mayor Leandro Palomé. Comisario Mayor Leandro Palomé. Comisario Mayor Leandro Palomé. De ser considerado el centro dekell centro de gravedadir Juan Leandro Palomé. señor presidente de la república, doctor Manuel Vázquez señor director de la policía nacional, subdirector señores directores nacionales, oficiales superiores público presente a todos buenas tardes hoy celebramos 130 años de gloria, honor y sacrificio el 27 de octubre de 1887 el entonces coronel Don Pablo Bañales estableció el primer mojón del servicio de respuesta a emergencias en el Uruguay hoy más de 1800 bomberos somos los responsables de mantener y mejorar día a día